Buenas noches a todos. Estamos aquí en la casa de April Magle, una casa hermosísima con un grupo de mujeres de fe. Estamos todas aquí compartiendo para conversar un poco más de nuestra fe y de nuestra joyería, que demuestra nuestra fe. Estamos felices de pertenecer a esta compañía y queremos que todos la conozcan y conozcan un poco más de Cristo.